de Fútbol Picante a SportsCenter. Chelis, bienvenido. Una gozada, que me invites. Felices de que estés acá con nosotros. Chelis, ¿cuánto crees que vaya a extrañar México a Sebastián Córdoba y por qué? No. No lo va a extrañar porque no está en forma, porque no hizo un buen papel contra Estados Unidos. ¿Pero el Córdoba de Tigres de la Liguilla? Sí, pero... Pero hoy México no tiene grandes individualidades. Es el gran problema. Hoy México tiene que apostar por otras cosas. Ok. Y si te vas a esto de la individualidad, parecería que sin Córdoba este equipo del señor Osano no va a funcionar. Y yo sí creo que va a funcionar. Y va a funcionar porque esta es una grandísima oportunidad para Osano. Si triunfa ahorita, va al Mundial. Ok. Y él sí lo sabe. Ya está. Y él sí lo sabe. Y entonces en su verso entiendo yo que simplemente se va a dedicar a dos cosas. Lo demás tiene tres años para componerlo. ¿Qué es? Ganar a como de lugar. ¿Ganar la Copa Oro como sea? Él en la selección olímpica se distinguió por ser muy ofensivo. Muy. Bonito estilo. Y el escenario que se presenta es para que su estilo, este estilo ofensivo, que también les gusta a los jugadores, prevalezca y pueda imperar y pueda sacar los partidos adelante, pero con este estilo de jugadores y él. Sí, te entiendo. Que consiga los resultados y que lo haga con buenas formas, Chelys. Sí, sí. Y si eso pasa, tú lo dejarías como técnico. No lo puedes quitar. Ok. Si es campeón, lo dejas. No lo puedes quitar. Pero ¿y si no es campeón de Copa Oro? Lo van a quitar. No lo puedes dejar tampoco. Lo van a quitar y le van a poner a Ambris de una vez te dijo. Ok. Esa es buena, Chelys. ¿Es información o es opinión? No, es información. Información. Si no va el Jimmy, va Nacho Ambris a la selección mexicana. Este señor es el de la oportunidad. El señor Coca también tuvo su oportunidad. Y la desperdició. La desperdició perdiendo contra Estados Unidos. Para mí es una oportunidad que me invites acá, entonces tengo que decir cosas buenas. Lo que es. Buena, Chelys. Perfecto. Entonces, si el Jimmy no es campeón, se va y llegaría Nacho Ambris. Información del Chelys. Me encanta y gracias por ponerla sobre la mesa. O sea, ¿qué tan seguro estás de que le van a ganar a Honduras este domingo, Chelys? Cien. Cien por ciento seguro. Bueno, allá arriba dije 99 ahí. Ok. Aquí. Ya tuviste unos minutos más, ahora cien. Llévate el cien. ¿Por qué? Honduras viene mal. Honduras con un equipo demasiado joven, con muy pocas apariciones. Y México con una gran necesidad. Ya cambiaron los aires. Ya hay más tranquilidad. Ya la ciudad y la logística ya es otro tipo de cosas. Es que los estaba matando, créeme lo que... Tú estuviste en Las Vegas, Chelys. Horrible. Eso no era Las Vegas. Horrible, ¿por qué? Eso era el Cerezo. Un Cerezo. Y también he estado en el Cerezo. Y también has estado ahí y era comparable con el ambiente de la selección. Muy, 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 muy áspero, áspero. Tenso. Tenso, áspero, no veías a nadie. Estabas en casa del caramba. Feo, feo, feo. Pero sí sabías que a 50 minutos estabas en Somerly. Sí, 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 te entiendo, entiendo. ¿A quién responsabilizarías de lo tenso que estaba Las Vegas, Chelys? ¿A los que ya se fueron? A los que nombraron por nombrar. Ok. Que no se aparecieron porque estaban en otro hotel. Ajá. Que nunca se aparecieron y que al final de cuentas le echaron toda la responsabilidad al señor Coca y lo mandaron al matadero. Sí. Eso verdaderamente, en el deporte y en la política, se hace muy seguido. Sí, te entiendo. Chelys, por último, hay duda en la posición de centro delantero. Tú irías con Henry Martín o Santiago Jiménez. Yo con Henry Martín, no porque está mejor, sino porque es el que conoce a Lozano y Lozano es el que lo conoce a él. Ok. Y también... Medallistas de bronce. Y también el señor Lozano ahorita no puede arriesgar. O sea, del equipo, le faltan tres jugadores para repetir lo de la medalla. Sí. Tres jugadores le faltan. Ok. Tú irías con esa misma base. No, 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 no. ¿Sabes qué? No, no, no. ¿Se acuerdan lo que hicimos en Japón? En Tokio. ¿Sale? Vamos. Repítanlo. Vámonos, ya vámonos. Buen punto. Pues ya vámonos, Chelys. Vale. Un gusto. Te veo. Gracias, gracias. Chelys, con el análisis de México contra Honduras de este domingo en Copa. Gracias. Gracias.